Corrupción, crimen organizado, armas, drogas y hacinamiento. Es la realidad de las cárceles panameñas que el gobierno busca cambiar apostando a la profesionalización del personal penitenciario. María Luisa Romero, ministra de Gobierno, reconoce el panorama. Que realmente da vergüenza a nuestras estructuras. Eso hay que decir. Las joyas, la joyita, David, hasta el Cefé, tienen unas estructuras realmente para bochornarse, de que nosotros tengamos seres humanos en esas condiciones. El sistema penitenciario panameño alberga a 16.500 reclusos en 22 prisiones, la mayoría destartaladas. Prisiones como las de David y Penónomé tienen un hacinamiento de más del 300%. Así, las organizaciones criminales en complicidad de funcionarios corruptos han tejido una compleja red para obtener armas, drogas, traslados y hasta conmutación de penas. La apuesta por la profesionalización del personal penitenciario se da en un contexto de déficit permanente de custodios. Calculamos ahora mismo con las necesidades actuales, que eso obviamente fue cambiar todos los meses, 2.100 custodios. Y tenemos menos de menos. Aunque los programas de resocialización son la esencia del sistema penitenciario, la idea es contar con personal profesional para que acompañe esos procesos. El reto, conseguir quien quiera formarse y quedarse en el sistema. La ministra de Gobierno explica que lo lograrán al elevar el nivel de sus miembros, darles estabilidad o incentivos. Todo eso que no se hace ahora, añade Romero, y que permite identificar si hay funcionarios buenos o corruptos.